e bienvenido bienvenida satisfactor y vamos a empezar ya hoy por fin con la fábrica definitiva la primera que quiero hacer es la fábrica de rotores antes de empezar vamos a sacar algunas cositas de aquí de la tienda porque me hacen falta para la fábrica lo primero va a ser el agujero de suelo vamos a añadir a la cesta el agujero de suelo para cinta elevadora o sea el agujero del ascensor la toma de corriente también me gusta ponerla vamos a añadir a la cesta tengo 17 tickets compraré todo lo que pueda la montura de momento no la voy a comprar para cinta tampoco tengo pensado usarlas por ahora voy a comprar carteles voy a comprar esto yo creo que esto se puede añadir aquí directamente a la cesta así porque yo lo que hago es meterme en el menú pero es más fácil todavía darle ahí a la cesta de esto de momento nada bueno la pared de hormigón sí la pared de hormigón vamos a comprarla no sé cuántos tickets llevo gastado esto lo quiero tener ya las escaleras esto es nuevo y me parece me parecen muy buenas esas escaleras quedan muy bien y luego a ver porque aquí me gustaría comprar la puerta de pared los portones pero vamos a ver las paredes transportadoras pero vamos a ver los tickets que me quedan los pasadizos modernos eso pide muchos tickets pero eso también lo quiero tener la brandilla sólo pide un ticket vale vamos a comprar todo esto y veo que me sobran ticket para la puerta de pared y los portones y los pasadizos modernos no me llega para todo vale pues vamos a dejar los pasadizos para más adelante y vamos a empezar a montar la fábrica va a ser la fábrica de rotores la vamos a montar ahí en esa mina que tengo estoy sacando barras de hierro y láminas de hierro pero ya no me hacen falta así que voy a voy a destruir el primer paso sería destruir todo menos el taladro o mientras se terminan de consumir los últimos lingotes vamos a empezar ya con el diseño de la fábrica lo primero sería poner el primer cimiento esto lo pongo con la tecla control para que esté alineado con los puntos cardinales vamos a poner simplemente un cimiento aquí lo primero sería decidir a qué altura quiero la fábrica voy a poner ahí tres cimientos en altura porque quiero poner la fábrica por encima del primer piso de la fábrica lo quiero tener por encima de esa duna de ahí y por encima de esta duna de aquí yo creo que con esta altura ya sería suficiente para que no me molesten las dunas no ahora no recuerdo si esto había que hacerlo lo que había que hacerlo aquí en el lado para que el suelo quede bien vamos a hacer aquí el primer suelo de dos metros vamos a hacerlo con sub y vamos a extenderlo hacia allá yo creo que está suficientemente alto no vamos a ver una cosa vale porque quiero poner debajo el taladro y que no me choque aquí entonces vamos a comprobarlo vale necesito más altura vamos a poner una altura más y ese sería el suelo de la fábrica o todavía me queda todavía me choca un poquito y el taladro pues una altura más va a quedar muy alta pero bueno vamos a ponerla ya esa altura y ahora sí vamos a poner ya el suelo que este sería el suelo de la fábrica vamos a eliminar todo lo demás que son pruebas vamos a eliminar el cimiento de cuatro metros también ese también ese sería el suelo de mi fábrica de mi primera fábrica alineado con los puntos cardinales vale para allá hasta el este al revés estaría el oeste norte y sur así cuando haga más fábrica pues la voy alineando todas con los puntos cardinales y están todas perfectamente alineadas porque así luego puedo hacer vías de tren carreteras y todo eso para que queden bien no bueno la fábrica lo quiero hacer justo debajo de o sea justo encima del taladro vale ahora sí me queda el suelo por encima del taladro luego tendré que hacer escaleras lógicamente a ver para dónde la quiero hacer porque el taladro lo puedo girar y ponerlo para donde yo quiera creo que voy a hacerla para este lado bueno vamos a empezar por poner todo el suelo vamos a colocar ahí una escalera de esta de 4 metros ya veré luego donde pongo la puerta definitiva de la fábrica y cómo pongo las escaleras y todo eso vale nos voy a centrar hoy en el diseño de la producción vale lo importante de hoy va a ser poner todas las máquinas de producción ver cuánta producción vamos a sacar y todo eso vale con eso ya me conformaría esto lo voy a eliminar para orientarlo hacia allá aunque esto no importa demasiado pero bueno vamos a intentar orientarlo así mejor y lo sé bueno esta es de nivel 1 vamos a poner un taladro mejor de nivel 2 de hecho este taladro era de nivel 1 por eso ha tenido que ir a por los materiales para un taladro de nivel 2 vamos a alinearlo también yo creo que ahí estaría bien alineado y ahora vamos a ver por dónde debería entrar el ascensor de fábrica el elevador yo creo que por aquí mismo podría entrar vamos a poner aquí el agujero el agujero para suelo de ascensor ahí y vamos a colocar ya el ascensor que va hasta abajo vamos a ver también la producción que voy a sacar a ver yo recomiendo siempre poner el taladro de máximo nivel que se pueda y luego si te sobra producción lo puedes un del bloquear esa la forma de ahorrar energía de momento lo vamos a dejar así 240 unidades por minuto entonces lo vamos a poner ascensor de nivel 3 si luego necesito más producción o ver que lo que haré el taladro y tendré que actualizar la logística esto le damos a la r para que para que entre y no para que salga y vamos a ver porque a ninguna altura queda bien le ponemos la cinta de nivel 3 va a quedar un poquito rara pero bueno toda esta parte va a estar oculta vale tengo la idea de cerrar la fábrica por los laterales y dejar toda esta parte de abajo oculta y así puedo meter incluso máquinas aquí más feas o lo que sea no hoy nos vamos a centrar en la producción en los números cuando termine el vídeo cuando cuelgue el vídeo pondré todos los números en la descripción vale empezando por el mineral que sacamos que son 240 unidades esto lo vamos a tapar entonces pondré todos los números que consumen cada máquina el número de máquinas el número de todo esto probablemente lo lo eliminar es esta parte de la fábrica de aquí pero bueno hoy nos vamos a centrar en construir la fábrica tenemos 240 unidades vamos a poner yo creo que aquí mismo podemos poner los divisores vamos a poner tres divisores para poderme mover por debajo tranquilamente aquí le vamos a poner el ascensor que quede bien alineado con la altura del divisor cinta de nivel 3 vale y ya tenemos aquí 240 40 unidades de mineral de hierro ahora vamos a poner a los lados máquina hornos para que hagan los lingotes vamos a poner un horno lo podría poner juntos unos con otros pero prefiero ocupar una pieza de hormigón con cada horno vamos a ver cuántos hornos me harían falta yo creo que las fábricas de rotores las voy a construir todas a la misma altura a ver tenemos 240 unidades vamos a copiar la receta y vamos a pegar la receta entonces con 4 nos hacemos 120 y ahora pondré 4 hornos en el otro lado justo aquí mirando para el otro lado 3 y 4 vale ya tenemos los hornos que produce vamos a pegar la receta ahora que la tengo copiada solamente hay que entrar en el en la máquina y control v y se pega la receta ya veremos si esto hay que ver lo que ahora algunas máquinas o lo que sea eso lo haremos al final entonces siguiente paso esto vale con ascensores de nivel 1 vamos a ponerle a ver cómo queda vale porque quizás están un poquito cerca así me vale vamos a poner todos los sensores y luego todos los ascensores ahora los ascensores todos de nivel 1 porque van a entrar 30 unidades en cada máquina ascensor por aquí y ascensor por allí vale pues ya tenemos los ascensores y los divisores vamos a poner la cinta por aquí van a seguir pasando 240 menos 60 por lo tanto necesitamos nivel 3 de logística y a partir de aquí ya me vale con nivel 2 de logística en el último me valdría con nivel 1 de logística pero lo voy a seguir poniendo nivel 2 por si acaso para que vaya más rápido siempre va más fluido si le pones un nivel de sobra de logística por aquí van a pasar 120 justo vamos a ponerle también el nivel 3 aquí para que pasen los 120 unidades desahogadas vale ahora los lingotes van a salir por la parte trasera de los hornos entonces lo que voy a hacer es poner uniones para recoger todos los lingotes y vamos a apuntar hacia allá vamos a hacer lo mismo a tres alturas vamos a poner ascensor de nivel 1 está ascensor va a quedar mejor pero me gusta poner las uniones en el centro de la pieza de hormigón porque luego si pones en la pared a ver si pones en la pared no las tengo todavía la cinta el agujero para cinta si lo pones en la pared pues queda alineado con el con el centro de la pieza de hormigón por eso me gusta poner los divisores las uniones siempre en el centro en el centro de la pieza de hormigón bueno pues vamos a hacer lo mismo poner las uniones a tres alturas en los dos lados de los hornos y luego la cinta que habría que contar porque sería como eliminar el sobrante la cinta serían 120 unidades vamos a poner los ascensores de momento no voy a hacer ninguna receta ninguna blueprint vale pero cuando empiece a hacer el blueprint los compartirá en el disco vale para que todo el mundo pueda descargárselas y usarla por aquí van a pasar 30 unidades por aquí pasan 60 por aquí pasan 90 con lo cual tendría que ser ya bien dos aquí también lo voy a poner a nivel 2 para que vaya desahogado y en la última cinta pasarán 120 unidades y le pondré el nivel 3 en la salida de esta unión vamos a hacer lo mismo en el otro lado vale ya tenemos la producción de lingotes esta fábrica la voy a hacer toda en una planta no sé si ya lo he comentado porque luego tengo pensado hacer fábrica de motores y de estator los estator creo que van también a la planta de arriba en alguna planta más arriba haré otras fábricas entonces los rotores van a salir todas por todos por esta planta y luego cuando termine de diseñar todo ya veré cuál es el ancho y el largo que requieren la fábrica de momento vamos a hacerla bastante larga para que sobre bueno ahora vamos a planificar entonces vamos a colocar aquí una ensambladora para ver la receta y para ver lo que necesitamos para cada cuatro rotores 4 por minuto necesitamos 20 barras de hierro y 100 tornillos 100 tornillos bueno pues entonces vamos a empezar por las barras de hierro para hacer las barras de hierro a ver ahora hay que poner máquinas aquí hay que ponerlas al revés la barra de hierro se hacen en un constructor simple esto voy a dejar un espacio para tener lo podría poner aquí pero vamos a dejar un espacio para que quede todo más ordenado vamos a ver también la receta aquí vamos a hacer barras de hierro con la receta normal la receta base esto me va a dar 15 por minuto y gasta 15 lingotes por minuto le puedes dar a control v sin tener que entrar en el menú de la máquina o sea que sólo con apuntar a la máquina le das a control v ya se pega la receta he puesto cuatro constructores que van a gastar 60 lingotes y van a hacer 60 barras por minuto con eso tenemos para 3 ensambladoras tenemos 60 para 3 ensambladoras vamos ahora con los tornillos pero voy a poner la fábrica que hace una fábrica enorme larguísima vamos a agrandar la fábrica el espacio no hay ningún problema en este juego vale el mapa es infinito el mapa es súper grande iba a decir infinito realmente infinito porque no vas a ocupar todo el mapa no entonces te puedes explayar en cuanto al espacio yo la verdad lo recomiendo porque yo al principio hacía la fábrica muy pequeñita con el espacio justo pero esta vez voy a construir con espacios sobrantes de hecho seguramente haré aquí otra otra línea de hormigón o incluso dos líneas de hormigón vamos a hacer primero una línea luego la otra vamos a hacer las máquinas que producen los tornillos y vamos a sacar los números de nuevo voy a dejar un espacio de una de una plancha de hormigón vamos a hacer varios constructores no sé cuántos todavía esto me va a dar esto va a gastar en 12 lingotes y medio y me va a dar 50 tornillos 12,5 por 6 letra n tenemos 75 lingotes aquí vale habrá que haber coloque ahora algo vale porque estamos sacando 60 lingotes bueno estamos sacando 120 lingotes si quiero sacar 75 lingotes en vez de 60 vamos a ver porque no entra ahora esto serían 45 vale pues 30 más 45 serían 75 vamos a copiar esta receta a también se puede copiar sin entrar en la máquina yo creo que esto antes no era así yo creo que había que entrar antes en la máquina vale y le vamos a pegar también la receta en este lado vale para que tenga ya el overclock y saque 45 lingotes a mí me gusta ver bloquear la última máquina y de la fila y no la primera vale porque de esa forma no satura la las cintas anteriores a esa máquina no bueno ya tenemos la planificación de toda esta fila aquí vamos a recoger aquí vamos a recoger todos los lingotes en estas uniones y ahora hay que poner divisores para ir metiendo su macho de noche para ir metiendo la producción en cada máquina entonces vamos a ir poniendo ya los divisores con la flechita naranja hacia allá y como siempre en el centro de la pieza de hormigón a ver cómo queda esto los ascensores a veces van a quedar así incrustados en en el divisor o en la unión esos quedan mejores porque estas máquinas son más pequeñitas y a veces quedarán así pero me da igual a mí me parece que queda bien me gusta mucho más como queda esta pero no pasa nada vale prefiero tener todas las máquinas alineadas a que quede todo perfecto porque por algún lado se va a descuadrar no vale pues vamos a poner todos los divisores y vamos a repartir los lingotes y ahora le vamos a colocar los ascensores copiar pegar también copiar con el botón central del ratón aquí tenemos todos los ascensores y ahora pues faltaría poner la cinta correspondiente vamos a ver si todo esto puede estar a la misma altura ahora por aquí hemos dicho que van a pasar eran 120 pero ahora van a ser 135 porque vamos a ver que lo que hago la última máquina esto tiene que ser cinta de nivel 3 aquí se gastarán los primeros 15 y por aquí van a pasar 120 le voy a seguir poniendo nivel 3 y ya aquí podemos seguir con nivel 2 y las últimas máquinas todas las máquinas de tornillo van a consumir 12,5 y son seis máquinas no 75 o sea que por aquí van a pasar 75 vaya hombre me he quedado sin planchar reforzada esta primera cinta tiene que ser de nivel 2 y la segunda también el segundo tramo también voy a por planchar reforzada a ver nos habíamos quedado aquí hemos dicho que por aquí pasan 135 por aquí también tiene que ser nivel 2 y las últimas cuatro máquinas son 12 son 15 no esto está mal esos son tornillos esta receta de aquí tornillo así está bien esta no está mal no sé por qué he copiado mal esta receta en las últimas máquinas estos son tornillos y tornillos en las cuatro últimas máquinas van a entrar 50 tornillos con lo cual ya todo esto puede ser cinta de nivel 1 no pasa nada por ponerle cinta de nivel 2 pero como no ando sobrado todavía de plancha reforzada bueno tengo 300 o 400 he conseguido pillar pero para qué le vas a poner aquí cinta de nivel 2 a partir de aquí si a partir de aquí solo van a pasar 50 cincuenta lingotes no porque no necesitan se tiene ya no tiene todavía un margen de 10 unidades no no necesita cinta de nivel 2 quien quiera que se la ponga vale pero no le hace falta bueno pues ya tenemos toda la producción de esta línea lo que habrá que repetir todo esto en ese lado luego lo haré vamos a hacer primero lo de un lado aquí tengo la máquina la máquina ensambladora que es donde van a llegar donde va a llegar toda esta producción esta hay que ponerla al revés vamos a poner uniones a cinco altura vale a cinco alturas porque esto queda alineado la quinta altura queda alineado con la tercera con el tercer nivel de pared si yo pongo aquí tres paredes la quinta altura de divisor queda con el agujero de cinta de pared del tercer nivel del tercer nivel de pared y la que pongo los divisores y uniones que pongo a tres alturas quedan alineados con la segunda altura de la pared vale por eso voy a usar la altura de cinco divisores y de tres divisores en este caso son uniones vamos a poner las uniones por aquí que esto no va a salir de la fábrica pero si en algún momento decido sacar alguna parte de la producción de la fábrica o algo así quiero tenerlo alineado de esa manera vamos a poner primero todas las uniones luego eliminaré las que me sobran hasta ahí lo tenemos hemos dicho que van a salir 50 tornillos de cada máquina esta primera cinta puede ser nivel 1 a partir de aquí tiene que ser nivel 2 por ahí van a pasar 100 tornillos y por aquí ya van a pasar 150 tornillos quería quitar esto lo voy a quitar de ahí se ha quedado aquí se ha quedado ahí la barra el proyectil y ya todo esto tiene que ser de nivel 3 y en el futuro pues estas últimas cintas tienen que ser de nivel 4 vale ya tenemos aquí los tornillos está este ascensor tiene que ser por supuesto de nivel de nivel 3 de nivel máximo del nivel máximo que tengo hasta ahora ahí estaría alineado con la entrada vamos a ponerlo a cinco alturas y ya voy a aprovechar para poner el divisor de de la barra y ahora estoy pensando una cosa me dará para todo con una ensambladora lo vamos a ver ahora mismo vamos a poner aquí ascensor de nivel máximo y por aquí no sé cuántas unidades van a entrar de de barra vamos a verlo hemos dicho 60 barras no vale bueno ya podemos apagar la linterna 60 barra sí porque son 4 por 15 puede ser de nivel 1 el ascensor pero queda justo justo para las 60 así que lo vamos a meter nivel 2 cuando queda justo sí que me gusta meter un nivel más y por ahí van a entrar la barra a esa altura por aquí van a entrar los tornillos tendría que poner tendría que poner dos máquinas no voy a poder poner otra detrás sería simplemente poner otra esa máquina esa máquina queda un poco rara porque no que bueno rara no que si la pones pegada no la pones en el centro de la plancha de hormigón voy a respetar un poquito lo que he dicho de poner todo en el centro y así tenemos espacio luego de sobra para vernos en la fábrica entonces esto sería simplemente poner aquí otros tres divisores a tres alturas y a cinco alturas y ponemos dos máquinas en cada lado de la fábrica hay que poner uno más ahí arriba ahora sí eliminamos el sobrante y colocamos los ascensores aquí sería de nivel 3 y este se puede poner también de nivel 3 pero yo prefiero ponerlo más justo de nivel 2 y ahora hay que contar bueno se puede poner cinta también de nivel 3 aquí pero si yo voy a gastar aquí 150 tornillos y solo van a pasar 150 efectivamente tiene que ser de nivel 3 con los tornillos y con las barras ahora lo vamos a ver también con las barras serían 30 que se van a gastar aquí y otras 30 esto sí que va a ser cinta nivel 1 vale pues ya lo tenemos ya tenemos la primera parte y ahora pues simplemente hay que duplicar esto esto lo vamos a dejar así con un abrir con una esquirlas cada máquina y producimos la mitad de rotores en cada lado aquí vamos a producir 6 y 6 y 12 rotores y en el otro lado de la fábrica otros 12 rotores bueno pues ahora lo que voy a hacer es duplicar toda esta construcción en este lado una vez que ya tengo los números pero antes y el diseño y toda la producción calculada antes vamos a terminar este lado y con los ascensores que serán de nivel 1 porque salen 15 de cada máquina vamos a juntar la producción 15 serían 30 las que pasan por aquí y 45 las que pasan por aquí y ahora ya por aquí que pasan 60 pues sí que lo voy a poner nivel 2 esta cinta va a ser súper larga esto se va a haber que elevar esto aquí creo que es ahí a dos alturas y ya queda perfectamente alineado y esto se lo quito para no chocarme para no darme ahí en la frente vale esto es nivel 2 aunque van a venir solo 60 y solo me queda rehacer la parte trasera que sería poner los divisores los ascensores y la cinta bueno por aquí saldrá la producción y ya lo único que quedaría sería aquí ya digo que voy a hacer otra línea como mínimo una o dos más una o dos más incluso ya veré luego si elimino esta segunda pero aquí hay que hacer como mínimo una porque aquí hay que hacer las uniones para recibir la producción el verde para allá vamos a hacerlo también a tres alturas a dejar siempre espacios debajo y poderme mover por las fábricas sin tener que pegar saltitos eliminamos los dos divisores debajo esto va a salir poquita producción puede ser nivel 1 y bueno ahí queda el ascensor eso a un poquito más de distancia pero no importa porque queda bien a mí no me parece que quede mal y sobre todo pues dejo la unión en el centro de la plancha de hormigón por si luego decido sacarlo por fuera de la fábrica con una cinta o aunque lo saque por dentro de la fábrica pero así puedo poner en el piso superior aquí a esta altura un agujero de ascensor ahí en el piso de arriba esto puede ser nivel 1 y vamos a sacar 6 rotores de cada máquina que serían 12 12 de aquí y 12 del otro lado bueno pues ahora sí vamos a duplicar el diseño en el otro lado de la fábrica y solo quedaría luego ponerle la electricidad y ya la parte de diseño este es el diseño operativo lo que es ya el diseño bonito digamos lo que es la parte de de diseño decorativo eso pues ya lo haremos más adelante en otro no sé si en otro capítulo o ya lo haré yo por mi cuenta y lo enseñaré más adelante pero eso ya no me preocupa tanto me preocupa el que sea operativo que funcione bien que los números estén bien hechos y que no haya fallos lo demás ya más adelante porque es que si no el capítulo sería larguísimo y aparte que a mí el diseño no se me da bien y el diseño decorativo y tendría que pensar durante mucho tiempo como lo quiero hacer hacer pruebas hacer pruebas y error hasta que me salga algo decente bueno pues ahora ya solo queda duplicar esto que sería poner máquinas en frente de aquí luego copiar en la receta de momento voy a poner las máquinas vale ya lo tenemos vamos a meterle la cinta voy a mirar que cinta he metido en vez de calcular voy a mirar y le meto la misma cinta sería MK3 MK3 2 2 2 2 y a partir de ahí 1 o sea que sería 2 de nivel 3 y 4 de nivel 2 más fácil así copiar pegar que que volver a hacer números que me explota la cabeza ahora me quedan 200 láminas de nivel 2 vale esta es la última y a partir de aquí pues ya se puede meter nivel 1 no pasa nada el que quiera que le meta nivel 2 a toda la línea pero a mi me gusta hacerlo así primero porque no tengo tantas láminas reforzadas y luego porque me parece innecesario a esto vale esto ya tiene la receta y todo bueno pues ahora la producción sale bueno espera los ascensores esto va todo con ascensor de nivel 1 vamos a colocar los últimos ascensores ya he eliminado los dos almacenes que tenía ahí abajo me he quedado con todo en el inventario las láminas y las barras de hierro que tenía ahí un montón vale pues ya tenemos todo ahora ya lo único que quedaría sería meter aquí un almacén vamos a hacer aquí otra otra línea más vale quiero tener espacio de sobra pero no entiendo por qué son más de 10 ¿no? ah bueno claro porque luego he hecho otras dos aquí entonces ¿cómo sacamos la producción? la producción va a salir por aquí va a salir por aquí y vamos a hacer lo mismo por este lado vamos a poner dos uniones aquí vamos a poner primero esta mirando hacia mí el verde y aquí la otra eliminamos lo de abajo y le colocamos el ascensor que sería de nivel 1 y de nivel 1 y esto pues también es de nivel 1 la cinta porque solo van a salir 6 y 6 12 unidades ¿no? de aquí salen 12 y de ahí salen 12 y ahora pues tengo que decidir dónde pongo el almacén o los almacenes yo creo que lo voy a juntar todo en un almacén y lo podemos poner por ejemplo aquí mismo ¿no? una almacén doble de estos de tamaño grande vamos a colocarlo en medio ahí quizá quede un poquitín apretado no no me importa le vamos a poner una unión justo aquí tan poquitín apretado para lo suelto que he puesto que he puesto todo lo demás y lo vamos a meter también a esa altura para dejar sitio para poder pasar por debajo ah bueno ahí ya no lleva ascensor aquí lo que lleva ya es la cintita de nivel 1 hasta ahí y aquí bueno una cosa que me comentaste y que me dejaste en los comentarios que es una cosa nueva también de de esta versión antes para hacer los ángulos rectos había que formar una película había que irse aquí e irse dos pasitos atrás y hacer dos tramos ahora si le das a la R te cambia el modo de construcción y te pone recto o por defecto y te hace ya los ángulos rectos esto es una pasada luego hay otra cosa me gusta muchísimo porque a mi me gusta hacer todo con ángulos rectos y claro si le das a la R pues ya te lo hace directamente bueno pues ya lo tenemos ahí empezarán a llegar los rotores y luego los rotores sobrantes lo que haremos será eliminarlos así que vamos a poner pero claro para que se eliminen los rotores sobrantes estoy pensando como hacerlo quizá deberíamos hacer otra línea o otras dos líneas ya luego borraré la parte que me sobre pero vamos a dejar incluso más espacio porque voy a dejar un espacio ahí vamos a poner el almacén un poquito más para adelante a ver que no se lo estoy poniendo en el centro ahora sí y desde este divisor irán a un a un triturador con lo cual la mitad de la de la producción la voy a triturar pero pero bueno puedo sacar al principio toda la producción para el almacén y luego ponerle la cinta ya y triturarla y la forma de triturarlo pues así poner aquí un triturador flipante esto el problema es la altura del techo esto tiene que tener muchísima altura para que no choque entonces le vamos a colocar aquí un ascensor para que quede a la altura correcta del divisor y ahora sí el resto entonces esta cinta la dejaré cortada hasta que tenga el almacén bien lleno vale a lo mejor no que esté lleno del todo no hace falta tenerlo lleno del todo pero sí tener una buena cantidad para que si me hacen falta rotores pues no estaré triturando rotores que me van a hacer falta entonces en cuanto vea yo que el almacén se llena un poquito le coloco aquí la cinta y empezamos a triturar el sobrante cuando el almacén se llene todo lo que llegue al divisor irá para el triturador y luego en el futuro se pueden hacer unos almacenes dimensionales que no voy a añadir más pero ya lo habréis visto algunos ya sabréis cómo funciona pero ya no hay que montar el almacén central que yo hacía en las versiones anteriores ahora el almacén central ya no tiene tanto sentido con el almacén dimensional bueno pues ahora sí lo único que quedaría ya sería poner la electricidad para ello me gusta poner el techo no voy a hacer las paredes ni nada eso ya lo haré yo por mi cuenta en un rato en un rato libre pero para poner la electricidad sí que tengo que poner el techo eso son seis alturas va a ser súper alta y aún así no tengo yo claro luego este hay que ponerlo a esa altura si no me equivoco aún así está ahí ahí está ahí ahí lo voy a dejar así porque a mí no me molesta no me gusta del todo cómo queda el palito pero es que no quiero ponerle más altura a la fábrica porque entonces se hace súper incómodo subir y bajar pisos vamos a dejarlo así porque el triturador también lo que puedo hacer es sacar un ascensor de aquí poner aquí un agujero de suelo y ponerlo debajo de la fábrica entonces con esas seis alturas me parece suficiente vamos a hacer el techo vamos a meterle la electricidad bueno ya tenemos todo el techo ahora tendría que decidir cuál va a ser el tamaño exacto de la fábrica para poner las paredes y traer la electricidad a ver aquí tenemos las uniones y tenemos una, dos, tres y cuatro y esta cuarta me podría sobrar esta la voy a eliminar ahí por ejemplo vamos a conectar con el de arriba y desde aquí por dentro conectar el taladro y eso sí aquí decido meter por ejemplo el triturador que tengo arriba pues ya tengo ahí la toma de corriente que la puedo llevar a través de la pared y llevarla para el otro lado solo me falta ya conectar aquí y bueno el taladro empezará a funcionar ahí está ya tenemos producción 240 unidades por minuto esto me da margen para overclockearlo esta escalerita quedaría mejor si le pudiera poner una barandilla o algo ¿no? porque si no va subiendo por aquí te puedes caer ¿no? de momento voy a dejarlo así ya veré en el futuro como hago la la entrada ahora mismo ahora mismo lo que me interesa es terminarla la fábrica solamente queda meterle electricidad a todas las máquinas y bueno eso es bastante trabajo aunque parezca que ya queda poco a ver cómo lo hago ahí voy a enchufar las cuatro ese conector me da solamente para cuatro es que entonces tengo un problema porque ya está lleno como el conector de nivel uno se me queda corto vamos a buscar el escaterio que lo tenemos por aquí muy cerquita ahí está está justo ahí arriba no sé si puedo subir por aquí vamos a intentarlo se me está haciendo de noche vamos a traer la electricidad he dejado un palito por aquí cerca ya está vamos a traerlo hasta aquí vamos a colocar esto va a ser algo rápido porque esto no lo quiero montar todavía esto lo que quiero hacer es simplemente sacar un poquito de escaterio para poder tener el conector para desbloquear algunos hitos del man entonces lo que voy a hacer muy rápidamente es conectar el taladro 120 unidades sacar dos hornos por aquí vamos a hacer aquí también otra tienda aplicante entonces ahora los primeros 50 lingotes van a ir al man y ya tengo nuevos productos disponibles en la tienda y ya tenemos disponible la electrónica de caterio los 100 de alambre vamos a investigarlo y yo creo que esto ya me da la electrónica ¿no? hay que hacer el poste MK2 bueno pues voy a aprovechar para desbloquear la varilla aturdidora la tirolina y en cuanto tenga 300 unidades ya podemos desbloquear el poste MK2 y eso me da acceso a los conectores MK2 también bueno pues ya tengo más de 300 de alambre de caterio turbo alambre vamos a desbloquear el poste MK2 esto te da para 7 conexiones y te permite también el conector MK2 actualizar directamente ahí está a ver si me subo una máquina que me va a resultar más fácil entonces ahora puedo conectar las mismas cuatro máquinas ¿vale? pero ya puedo tirar un cable hasta allí hasta el conector de allí de la pared y puedo seguir con el conector para ponerlo aquí y conectar las siguientes cuatro máquinas claro porque así el conector tendría seis cables cinco y el sexto lo va a tirar para adelante vale vamos a hacer lo mismo para las siguientes cuatro máquinas esto falta conectarlo ahí y ya por último falta conectar ahí lo que yo no sé si para que quede mejor seguramente habría que traer pues no sé si traerlo hasta aquí hasta el techo o llevarlo directamente hasta la pared pero bueno de momento lo voy a dejar así para que no se me olvide quedaría incluso mejor si lo pongo aquí verdad a ver porque si elimino el conector se eliminan directamente los cables yo creo que así queda incluso mejor y ya veré si en el futuro lo conecto desde el techo pero bueno de momento esto va a quedar desconectado porque lo que me interesa es acumular aquí los rotores hasta que me sobren un montón y ya cuando me sobren pues ya veré lo que ya trituraré el sobrante bueno pues ya lo tenemos esto habrá que dejarlo un ratito funcionar para tener tornillos y barras de hierro de sobra y que la producción funcione bien habrá que comprobar que todo está correcto habrá que esperar a que las máquinas se llenen de lingotes habrá que comprobar que todas las que todas las cintas están bien puestas que no me falta nada ningún ascensor ni nada pero en principio ya lo tenemos vale así que nada así queda la mega fábrica esto es una mega fábrica de rotores pero así ya tenemos rotores para todo el juego vale incluso rotores para los motores que haya que hacer o cualquier material que haya que hacer en el futuro con rotores los sacaremos los rotores de esta fábrica así que nada lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado el capítulo y te espero en el siguiente venga chao un saludo